¡Eso! ¡Vámonos! Esta sección la vamos a estrenar. Es rapea. Miren, nada más rapea la palabra. Eso. Y están con nosotros los meros meros los gallos campeones nacionales de rap. Así que van a estar con nosotros. Vamos a improvisar con la palabra que yo les voy a decir. Y ahorita nos van a contar dónde van a ir a competir y todos los millones de views que tienen, por favor. Vente a mí, Andy, por favor. ¡Venga, Legarreta! ¡Ay, vas a poner con él! A ver, se saludan los contrincantes. Ya saben, aquí no va a haber nada de Mátamela. El que gane la palabra es rapea, ¿ok? Entonces, va la primer palabra, que es árbol. Ahora sí te doy bien lenta. Ok, mi rey. Árbol, aquí, hermanito. ¡Venga, va a haber pista! ¡Ven a la pista! Por eso soy el único que improvisa pa' los latinos. Yo al árbol te lo parto en medio como el acercino. En serio que cuando improviso lo hago lógico. Acabo con todo su árbol, pero va a ser genial lógico. Genial, ¿no? Lógico, es como te rimo. Por supuesto, yo soy el que hace los matices. El que puede improvisar y quitar todos los días grises. Yo soy como un árbol, ando dejando mis raíces. ¡Mátasela, Legarreta! No, no, no. Aquí, aquí lo hay, mátasela. Aquí es el que sigue muy bien. Vente, mi Maki. Pásale, mi Maki. A ver, tú, ahora sí. Quedare mejor, quedare mejor. Ok, muy bien. La palabra muy bien, RC. La palabra que sigue es pie. Ay, tú, mira, mi Maki. Mi esfuerzo existe, Maki. Sí, ese es el esfuerzo. No, 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 no. A ver... Ay, perdón, mi Gali. Perdón, mi Gali. Perdóname, mi Gali. Me tenesiste a una raza antigua. De pie a descalzo y de sueño blanco fuiste. Polvo, polvo. Eres piensa que lleno siempre al calor es blando. ¡No! 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 ¡No tiene abuelo Mancera! ¡Pásale, mi rey! ¡Bienvenido, eh! ¡Bienvenido, mi rey! ¡Bienvenido, mi rey! ¡Bienvenido, mi rey! ¡Bienvenido, mi rey! ¿Ves esta cara? ¡Este pánico! Millones y millones de visitas, este... ¿Dónde van a competir? De una vez aquí, cuéntanos. Vamos a ir para Argentina, a la final internacional de Batalla de los Gallos. Esto va a ser el 9 de diciembre, y pues nada, el actual campeón internacional es mexicano, va a estar defendiendo su título, yo soy el actual campeón nacional mexicano, y pues vamos a estar por allá, defendiendo el título que se merece México. ¡Qué padre! ¡México! ¡México! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuántos views tienen ahorita? Que son miles y miles de views. Eh... Me parece que... El view más grande que tiene un video de Batalla de los Gallos es como 15 millones, 20 millones. ¡Wow! ¡Ay, no más para que vean! ¿Lista, mi reina hermosa? ¡Lista, lista para dejarlo cantar! ¡Ok! La palabra es... ¡Amigo! ¡Ay, sí, ahora sí muy lento! ¡Tú eres mi hermano del alma! ¡Amigo, ven ya a la pista! ¡Ay, perdón! Siempre llegaron los versos más latentes. Somos una persona, aunque haya continentes. Hondureño, eres mi hermano por siempre. Bienvenido a este país, aquí eres bienvenido. Por eso es que bebemos con todos mis amigos. De lunes podemos beber hasta un domingo. Hondureño, costarricense, somos vikingos. ¡Eso! ¡Qué malo! ¡Vente, Paul! ¡Vente, Paul! ¡Vente, Paul! ¡Vente, Gali! ¡Porque no has pasado tú! ¡Ok! ¡Órale, listos! ¡Los dos! ¡La palabra! ¡Uy! ¡Está bien difícil! ¡Yo, baby! ¡La palabra es... ¡Espérate! ¡No! ¡Estoy preparándola, pero yo también rapeo! ¡Yo pensé que era yo! ¡Apáguen! ¡La palabra es... ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ay, mi profesora de demanda! ¡Hoy! ¡Yo! 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 Yo soy positivo porque soy vivo, porque soy vivo! ¡Nisuno en cuesta vida podrá formarme y derracionaré! ¡Porque soy vivo, porque soy vivo! ¡Y la palabra... ¡Pero a ver! ¡Oye! ¡Dónde estuvo hoy! ¡Dónde estuvo hoy! ¡Dónde estuvo hoy! ¡Pérame! ¡La palabra de hoy no la dijiste! ¡Hoy! ¡Yo! 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 ¡Y hoy! ¡Yo! ¡Yoic, yoic! ¡Ay! ¡Yoic! ¡Pon hoy! ¡A ver! ¡Vente! Ahora va Paul con hoy. Con hoy. Soy grande. Muy grande sengrana. ¡Venga a la pista! Yo, yo, yo estaba en hoy y regresé a hoy. ¿Y qué día es hoy? Pues hoy, no es ayer, no es ayer, es hoy. Y hoy te va a tocar a ti porque hoy yo amanecí. ¡Con mi hoy y hoy! ¡Venga! 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 ¿Tenemos entonces equipo ganador? ¿Y qué? Sí. El equipo ganador es el de... Nosotros. Obviamente. ¡Por Stanley! ¡Yo! 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 ¡Vete para allá, hermanos! ¡Rápidamente! Gracias. Un quien vive, ¿no? Un quien vive. Sí. Muy bien. ¿Mandé? ¡A con hoy! Antes de que nos vayamos y los despidamos, por favor. Échense un rat con la palabra hoy. ¿Les parece? Sí. Va, señor artista. Cada freestyle que pongo sobre el bombo tiene magnitud. Ahora tú quieres improvisar y siempre serlo a full. Aunque el día sea gris, levántate con actitud. Porque recuerda, hoy lo haces tú. Hoy lo haces tú y eso tenlo bien presente. Por eso hay un mensaje para toda la gente. Esta águila se come esta serpiente. Y que viva México hoy, mañana y siempre. No soy un referente, ando en el presente. El de los lentes en serio que siempre tiene condición. Algunos de mentes incoherentes van sobre el futuro, otros por el pasado. Pero tienes que vivir hoy, tienes que vivir hoy. Y por eso es que se gana. Galilea, vine a tu tierra de Guadalajara. Somos compatriotas y por eso es que se gana. No olvides tu pasado para que crezcas en mañana. ¡Eso! Paisano, yo te digo que en este momento nos vamos a ver a nuestra mami chula de hoy. Hoy, hoy, hoy lo haces tú. Hoy, hoy, hoy lo haces tú.